Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 Televisión. Enseguida repasamos la actualidad de este viernes 8 de abril. Antes le echamos un vistazo a la previsión del tiempo. Llega el fin de semana y lo va a hacer con nubes, algo de lluvia y también con temperaturas agradables. Hoy vamos a tener cielos cada vez más cubiertos con posibilidad de lluvias esta tarde y también la próxima madrugada. Mañana sábado irá despejando por la tarde y durante toda la jornada del domingo habrá únicamente algunas brumas y nubes altas, pero con cielos predominantemente despejados, como decimos. Máximas hoy de 23 grados, mañana sábado mínimas de 7 y máximas que bajan, 17 grados, y el domingo vuelven a subir las máximas mínimas de 5, máximas de 23 grados. El Ayuntamiento de Cadreita ha conseguido normalizar al 32% desde 2018 sus pérdidas en el consumo de agua de boca. Así lo explican desde el consistorio de la localidad, que recuerda que en 2017 hubo una valoración negativa por parte de Nilsa, sociedad pública dependiente del Gobierno de Navarra. Desde entonces el Ayuntamiento ha conseguido reducir de un 70 a un 32% el consumo incontrolado de agua en la localidad. Así explican que recientemente el Ayuntamiento de Cadreita ha enviado a Nilsa los datos actuales sobre los consumos de agua de boca en la localidad para poder desarrollar el Plan Director de Agua de Uso Urbano. En dicho informe se refleja que este año el consumo incontrolado es de un 32%. Cifras que vienen a demostrar apuntan desde el consistorio un buen trabajo para controlar el gasto excesivo de agua que Nilsa comunicó en su informe de 2017 por ese consumo incontrolado de agua de boca. En ese momento, explican, el equipo de Gobierno de la localidad puso en marcha una serie de medidas y actuaciones para solucionar este problema. Indican que desde 2018 se ha ido normalizando el consumo, pasando de facturar 653.142 metros cúbicos a 391.331 metros cúbicos de agua, según reflejan los informes técnicos realizados por el ingeniero y el interventor. La cifra se corresponde con la diferencia entre lo comprado y lo contabilizado, que suponía que ese consumo incontrolado era de un 70%, mientras que el año pasado la cifra representaba ya únicamente el 32%. En este sentido, la alcaldesa de Cadre, Itaberta Pegenauti, afirma que la gestión de las actuaciones del equipo de Gobierno ha sido muy positiva. Además, está convencida de que no se podía mirar hacia otro lado y apunta también a que, aunque la investigación ha sido paralizada por el juzgado, ha sido clave para conseguir el objetivo de normalizar los consumos. Para acabar, Pegenauti indica que todavía queda mucho trabajo por realizar y actuaciones para solventar varios temas referentes al agua en la localidad. Alcaldes de Navarra Suma piden servicios de autobús a Pamplona sin necesidad de hacer transbordo en el intercambiador de Tafalla. Además, confían en que las líneas radiales desde Villafranco a Milagro no tengan que ir hasta Tudela para volver después a Pamplona. Desde la formación critican el abandono a personas de mayor edad y a los más vulnerables, pero también lamentan los continuos cambios de horarios y sus incumplimientos. Los alcaldes de Navarra Suma, en las localidades de La Ribera que están afectadas por este nuevo servicio de transporte intercomarcal de autobús, entre otros municipios, Marcilla, Cadreita o Villafranca, han pedido al Departamento de Cohesión Territorial que elimine el transbordo de viajeros en Tafalla. Solicitan también que las nuevas líneas de autobús interurbano desde el sur de Navarra a Pamplona sean directas, como ha sido siempre. Estos alcaldes apuntan que ante el elevado número de quejas recibidas por parte de los usuarios, que son personas mayores y con problemas de movilidad y por lo tanto los más vulnerables, así que insisten en que se sienten abandonados y perdidos cuando llegan a ese intercambiador de Tafalla. Crítican que es algo de lo que no tenían conocimiento, que tampoco tenían que hacer hasta ahora y que nadie les ha informado, salvo los conductores de los autobuses. Los primeros ediles de Navarra Suma defienden también la necesidad de que se cumplan los horarios porque afirman que han sufrido cambios en varias de las líneas diseñadas, algo que indican afecta directamente a los mayores y también a los estudiantes que utilizan estos servicios. Desde Navarra Suma recuerdan que el nuevo servicio de transporte intercomarcal de viajeros por carretera se presentó en junio de 2021, entonces se aseguraba que ese intercambiador de Tafalla estaría listo antes de que acabara el año pasado, pero no ha entrado en funcionamiento hasta el mes de marzo. Y denuncian además que lo ha hecho con muchos problemas para los usuarios de la Ribera Alta y de la Zona Media. Los servicios radiales que unen Tudela con las localidades de la Ribera Baja están compuestos por cinco líneas con diferentes frecuencias de ida y de vuelta. Los alcaldes de Navarra Suma exigen que se mantenga el servicio actual sin transbordo en Tafalla para las líneas de Villafranca y de Milagro y que no se establezcan los servicios enlazados entre las líneas radiales y el transbordo de la estación de autobuses de Tudela. Y es que consideran absurdo que los viajeros tengan que recorrer la distancia que hay entre su pueblo y Tudela hacia el sur para luego volver a hacer ese trayecto en dirección a Pamplona. En Mendavia la Confederación Hidrográfica del Ebro ha comenzado ya las obras de reparación de la mota del río Ebro a su paso por la localidad. Una vez que ha pasado el riesgo alto de inundaciones, la Confederación ha iniciado los trabajos para solventar los problemas que ocasionó la riada del pasado mes de diciembre. Desde el consistorio Mendavies piden a los vecinos de la localidad que mantengan precaución al pasar por la zona en la que se están llevando a cabo las obras. Milagro acoge este fin de semana Inclusionemos, un proyecto que ayudará a los participantes a cambiar de perspectiva, a buscar la mirada del otro, la conexión con diferentes realidades personales y a atender la importancia de la ayuda mutua para conseguir objetivos. Todo eso forma parte de una serie de dinámicas que se van a llevar a cabo en las dos jornadas que se celebran, como decimos, en Milagro este fin de semana, tanto mañana sábado como el domingo. La jornada de mañana está dirigida a alcaldes y concejales de los ayuntamientos que forman parte de la Asociación Navarra de Municipios del Camino de la Vera Cruz. A las 10 de la mañana en el pabellón deportivo tendrá lugar esta actividad de inclusión dirigida por un equipo llegado desde Barcelona que forma parte de este proyecto denominado Inclusionemos. Entre las actividades que se han preparado habrá algunas en las que tengan que utilizar sillas de rueda para la práctica del deporte y otros elementos específicos para ilustrar las condiciones de dificultad con las que se enfrentan muchas personas en su realidad cotidiana. El domingo, el día 10 de abril, habrá un segundo acto muy similar en el que pueden participar jóvenes de entre 14 y 17 años de las localidades de la zona. Las jornadas están patrocinadas por el Ayuntamiento de Milagro con el apoyo de la Asociación Navarra de Municipios del Camino de la Vera Cruz. Comienzan ya los actos más propios de la Semana Santa. Hoy en funes a las 8 de la tarde va a tener lugar el traslado del Santo Cristo del Calvario desde la ermita que lleva su nombre hasta la parroquia. Después allí tendrá lugar la Eucaristía. El domingo de Ramos a las 12 será la bendición de palmas en la ermita del Calvario y después la procesión hasta la parroquia. Y por la tarde a las 4 y media será el vía crucis hasta el conocido como Monte Gurugú. En Falces la bendición de las palmas será el domingo a las 12 menos cuarto en la cruz. Después tendrá lugar la procesión. A la misma hora será en Milagro. En el caso de Cadreita la bendición y la procesión será a las 12. También en Andosilla se hará a esa hora y saldrá desde el corro. En Mendavia también a las 12 la bendición que será en el Ayuntamiento después la procesión hasta la parroquia. En Lodosa a las 12 y media será la procesión y después la misa. En el caso de Peralta la bendición de palmas y ramos tendrá lugar a las 12 del mediodía en la iglesia de San Miguel para ir en procesión hasta la parroquia. En Villafranca la bendición de ramos será a las 12 menos 20 del mediodía en la Basílica para ir después en procesión hasta la parroquia. Peralta ha recibido hoy la visita del alcalde y de varios concejales de Leoñán en municipio francés con el que está hermanado la localidad peraltesa. La visita en la que han participado el alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, y el concejal de Turismo, Ángel Castillejo, quiere servir para dar un nuevo impulso al hermanamiento entre las dos localidades cuando se cumple el vigésimo aniversario de esta unión. La idea es poder desarrollar proyectos en común que giren alrededor de cuestiones como la cultura, el deporte o la educación. Esta mañana ha tenido lugar el recibimiento en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Peralta. Después han llevado a cabo una visita guiada a algunos de los elementos y lugares más emblemáticos de la localidad. En la reunión que han mantenido las autoridades de ambas localidades se ha estudiado la posibilidad de impulsar proyectos en el ámbito gastronómico y turístico, entre otros. El Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Tafaya han firmado esta mañana el convenio de colaboración para edificar un nuevo parque comarcal de bomberos en la ciudad del Cidacos. En la firma han participado el vicepresidente y consejero de Interior, Javier Ramírez, la directora general de Interior, Amparo López, y el alcalde de Tafaya, Jesús Arrizubieta. UPN va a centrar en la situación actual del mundo rural una nueva jornada del foro de debate PRONAP, que se celebra mañana sábado en Funes. La jornada contará con la participación de representantes del sector primario, de la caza o de la agroindustria. UPN organiza de esta forma una nueva jornada de este foro de debate Encuentros para hablar de Navarra, que estará centrado en la situación que atraviesa actualmente el mundo rural. La jornada lleva por título El mundo rural, motor económico y factor de cohesión territorial y se celebra mañana a partir de las 11 en la Casa de Cultura de Funes. La cita se abre con la intervención de varios representantes de diferentes ámbitos económicos y sociales de la Navarra rural. En concreto participarán David Navarros, del sector agrícola, Miren Sanz, del sector ganadero, Manolo Osagüez, en representación del sector taurino, Eduardo López, de la agroindustria, y Jenny Moreno, del sector de la caza. El presidente de UPN, Javier Esparza, clausurará este encuentro con una intervención que está prevista en torno a las 12 y media del mediodía. El peraltés Félix Chueca es el único candidato a la presidencia de los regantes del Canal de Navarra después de que Carlos Alfaro, vecino de Miranda de Arga, haya retirado su candidatura. De esta forma Chueca se perfila como presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Navarra. El peraltés ocuparía de esta forma el cargo, de nuevo, tras una asamblea que tendrá lugar el próximo 12 de abril en Olite. En tercera división, el Azcoyen recibe mañana, a las 4 y media de la tarde, Albeti Onac, un partido que podrán ver en directo a través de las diferentes plataformas de esta casa. En primera autonómica tenemos dos partidos, Laguna-Calesbes, mañana a las 5 de la tarde, un partido, por cierto, en lo más alto de la tabla, entre primero y tercero. El Infanzona-Riberega jugará en Obanos el domingo a partir de las 5 de la tarde. En regional preferente tenemos el partido entre Buñuel y Marcilla-Aurora, mañana a las 5. El Funes-La Peña se juega también mañana a la misma hora, igual que el falsesino-Ablitense. Y también mañana a las 5 se disputa el Cadreita-Zcarrena. El Cabanillas-Mendavies será el domingo a las 5 de la tarde y el mismo día, a la misma hora, se disputará el Odosa-Sesma. El milagre es que, como saben, el fin de semana pasado se proclamó campeón de su grupo, no juega hasta el fin de semana, del 23 de abril, entonces comienzan los play-offs por el ascenso. En fútbol sala femenino, el Azcoyen sigue luchando en esos play-offs, también para conseguir el ascenso, en este caso a la primera división senior femenino. El partido se disputa mañana sábado a las 6 y media en el pabellón de Peralta. Piden para eso el apoyo de la afición. La semana pasada ganaron en Pamplona por dos goles a cuatro, así que, en principio, lo tienen bastante fácil para repetir resultado positivo también este fin de semana. Todavía hablando de fútbol, Sergio Saez, Sala Nueva, portero de la Lesbes, ha sido convocado con la selección Navarra Sub-16. Sin duda, una buena noticia para el conjunto de Villafranca. Hablamos también de baloncesto. El club baloncesto Peralta, es el Coelectrónica, recibe mañana al Gasteberriac, será a partir de las 6 y media de la tarde. Y el Marcilla Berriozar se jugará también mañana, pero a las 4 de la tarde. Partidos de pelota este fin de semana en Lodosa. Además, también los jóvenes de la escuela de pelota de Lodosa van a disputar partidos fuera de casa. Forman parte de los Juegos Deportivos de Navarra, habrá partidos individuales y por parejas que se disputarán en Pamplona, Alsasua, Estella y también en Irurita. Además, por supuesto, de jugarse partidos en Lodosa desde esta tarde y hasta el domingo en diferentes horarios en el frontón de la localidad y, como decíamos, también fuera de Lodosa. En Tafaya continúa la primavera fotográfica del colectivo fotográfico Higuera. Este fin de semana se inauguran dos exposiciones en la sala del Centro Cultural Tafaya. Será a partir de las 7 de esta tarde y se podrán ver hasta el día 1 de mayo. Una de ellas es Manhattan, había una vez a cargo de Marta Colel, la otra muro, una muestra de Jaume Buseda. Además, estos dos autores van a ofrecer mañana dos charlas a partir de las 11 y media de la mañana que girarán también en torno a diferentes aspectos de la fotografía. Apunten en sus agendas. 8 de la tarde, Casa de Cultura de Falses. Tiene lugar ese acto conjunto para presentar los proyectos que optan a los presupuestos participativos de este año para la entrega de becas y también la entrega de títulos a los jóvenes que han obtenido esas dos cuestiones en los últimos meses. Sin irnos de Falses, mañana concierto a las 7 con el coro Intémpore Abesbacha será, en este caso, en el centro cívico de la localidad. Y a partir de este domingo empieza también esa programación turística de la Semana Santa con una visita a los sotos del río Arga para conocer su riqueza natural y el entorno del visón europeo. Será a partir de las 10 de la mañana. Ayer comenzaban las audiciones de la Escuela de Música de Villafranca que siguen hoy a las 6 de esta tarde. El conjunto de guitarras, el conjunto instrumental y el grupo de guitarras a lesbes ofrecerán esa audición que tendrá lugar en la Casa de Cultura donde además, recuerden, se puede ver la exposición fotográfica crónica de un año de pandemia. También, todavía hoy, hoy es el último día, se puede ver esa muestra por los 50 años de la Asociación Española contra el Cáncer. Y una cita más en Villafranca este fin de semana. Concierto de la Villafranqueza será el domingo en el convento de Carmelitas a partir de las 8 de la tarde. También siguen en Milagro las audiciones de los alumnos de la Escuela de Música. Hoy les toca al aula de saxofón y piano a partir de las 6 de la tarde en la Casa de Cultura, una hora más tarde, a partir de las 7 y en el mismo lugar tendrá lugar la audición del aula de percusión. Mañana sábado en Cadreita cita para los más pequeños. Los Rocolas TV llegan a las 6, ese musical infantil que se podrá ver en el Salón de Actos del Centro Cívico, en el Salón de Actos Julián Aranaz. Las entradas cuestan 3 euros. Hypnofunk es el espectáculo que llega a Marcilla también mañana a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Castillo de la localidad. En Peralta mañana tenemos visita guiada a algunos de los elementos culturales, patrimoniales, turísticos de la localidad. Sale desde el punto de información turística a las 11 de la mañana. Además, también mañana a partir de las 9 de la noche y en la Casa de Cultura tendrá lugar una actuación de magia 100% Dani Daortiz. El precio de la entrada es de 10 euros. Y tenemos también concierto de la banda de música de Peralta. Mañana en torno a las 9 menos cuarto de la noche aproximadamente después de la misa de 8. Se adelanta, por cierto, la misa mañana a las 8 de la tarde. Será en la parroquia San Juan Evangelista de Peralta. Actúa también la banda de música de Lodosa. Será en la parroquia de San Miguel mañana, en este caso a las 8 y cuarto de la tarde, con música propia de las fechas en las que nos encontramos. Y sin irnos de Lodosa, el domingo tenemos teatro. Risas garantizadas en ese ciclo de teatro amateur con la obra La Santa Paz. El domingo a las 7 en la Casa de Cultura. Y un último apunte, concierto sacro de la coral de Andosilla, en la que participan también algunos miembros de la coral de Peralta. Además, el barítono Imanol Resano, el barítono Miguel Domínguez y Juan Urdaniz al piano. El concierto será a partir de las 7 de la tarde del domingo, en este caso en la Basílica, Nuestra Señora de la Cerca de Andosilla. Pues así llegamos al final de este repaso por la actualidad. Gracias por habernos elegido. Ya saben, ahora pueden seguir disfrutando del resto de programación de 30 Televisión. Mañana fútbol en directo desde Peralta. Gracias y hasta el lunes. Buen fin de semana. Adiós.